La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Secretaría del Migrante en el Estado y el Centro de Investigación y Docencias Económicas firmaron un convenio de colaboración para impartir el Diplomado en Migración y Gobernanza. No debemos perder de vista que en estos momentos la economía a nivel nacional, incluso hay que decirlo a nivel estatal, presenta una serie de problemas en términos económicos. Ya sería muy complicado lanzar una convocatoria aparte, una convocatoria exprofeso para la carrera de nutrición humana. Estamos en el segundo ciclo del programa Vive la Ciencia en Verano, como siempre desde hace cinco años. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presenta Los Nicolaitas ¿Qué tal? Qué gusto me da saludarles. Sean bienvenidos al programa que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Treinta minutos de información que genera nuestra máxima casa de estudios. A nombre de este equipo yo le estoy saludando. Bienvenidos. Ya iniciamos Los Nicolaitas con carácter universitario. La Universidad Michoacana ha firmado un convenio de colaboración con la Secretaría del Migrante y el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Esto con el fin de establecer los términos y condiciones para hacer un diplomado también en migración y hacer una serie de videoconferencias que serán en las propias instalaciones de la Universidad Michoacana. Con el objetivo de establecer los términos y condiciones para la enseñanza y transmisión del diplomado que será impartido por el Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE a través de una serie de videoconferencias que serán transmitidas a través de la modalidad a distancia desde las instalaciones nicolaitas, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Secretaría del Migrante en el Estado y el Centro de Investigación y Docencias Económicas firmaron un convenio de colaboración para impartir el diplomado en migración y gobernanza. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, señaló que este evento es de gran trascendencia para la Universidad Nicolaita, pues permite estrechar lazos de colaboración entre las instituciones participantes y con los migrantes. Nuestra universidad trasciende fronteras, además de que nos internacionaliza en este diplomado. Por su parte, Zaira Mandujano Fernández, secretaria del Migrante, comentó que Michoacán es un estado con alto índice de migración, en donde más de tres millones de ellos radican en Estados Unidos. Y con este diplomado, dijo, se refrenda el compromiso del gobierno del Estado al apostarle a la educación y capacitación de los servidores públicos. Por otra parte, aquí les comentamos del inicio de la carrera en nutrición, aprobada recientemente por el Consejo Universitario. A mediados del mes de septiembre se planea que inicie el ciclo escolar con esta nueva modalidad, la carrera en nutrición humana. Son 150 alumnos aproximadamente los que ingresan a esta. Por ello, entrevistamos al secretario académico de la Universidad Michoacana, Gerardo Tinoco. No va a haber una convocatoria abierta esta vez, pero no porque no queramos satisfacer la demanda que está presente, sino porque por los tiempos en los que se dio la aprobación ya sería muy complicado lanzar una convocatoria aparte, una convocatoria exprofeso para la carrera en nutrición humana. Por su parte, le comento que está haciendo la Facultad de Ingeniería Química. Ellos organizan el noveno encuentro estatal interinstitucional de profesores de química de nivel superior y medio superior, donde se reúnen expertos en la materia para fomentar la investigación y el intercambio de las experiencias en las aulas, además de reconocer el rumbo que toma el área académica. El noveno encuentro estatal de profesores de química del nivel medio superior y superior se realizó en el Centro de Información, Arte y Cultura en Ciudad Universitaria. Los objetivos de dicho evento son contribuir con la enseñanza y el aprendizaje acerca de la química, además de motivar el intercambio de experiencias entre los participantes y ligar a los profesores de dicha materia por medio de cursos, conferencias y ponencias. El secretario académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el doctor Gerardo Tinoco Ruiz, mencionó sobre la importancia de formar buenos estudiantes y egresados para que en un futuro no sean enlistados por instancias perversas y delictivas. Por ello, la constante capacitación de los profesores y la finalidad de estos encuentros. Habló acerca de la acreditación y del ser capaces de tener programas de calidad reconocida y que esto no significa que se deba abandonar la responsabilidad de dar educación a más gente. Es por eso que tenemos que prepararnos cada vez más para ofrecer una educación más amplia en cobertura pero también más amplia en calidad. Cada vez tenemos que tener más fuerte el compromiso de que cada uno de los egresados de nuestras instituciones tenga las herramientas suficientes para poder servir al pueblo de México, para poder servirse a él, para poder generar un mejor nivel de vida para él y para los suyos. Manifestó que el compromiso de las universidades públicas no debe de ir más allá que el de formar buenos egresados y que este debe ser un acuerdo tanto del Estado mexicano en sus diferentes niveles como de la iniciativa privada para la generación de empleos. Por su parte, también otro encuentro de profesores es el que tuvo la Facultad de Físico-Matemáticas en este encuentro que han organizado para nivel medio superior y superior. Aquí asistieron 150 profesores donde se reúnen para fortalecer estrategias de enseñanza-aprendizaje y es una de las materias complejas del estudio. Aquí le tengo los detalles. A fin de contribuir al mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el nivel medio superior, Morelia fue sede del XIX Encuentro de Profesores de Matemáticas. Durante su intervención, el secretario administrativo Gerardo Tinoco Ruiz, en representación del rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero, externó que el compromiso de los profesores es prepararse día a día en mejora de la educación. El compromiso que tenemos los profesores, la gente que nos dedicamos a la educación es de prepararnos cada vez más, tanto en la parte disciplinaria como en la parte cultural, porque tenemos la obligación de ofrecer cada vez más una educación de calidad, una educación que permita que nuestros egresados, los egresados de los diferentes subsistemas de educación, sean más exitosos en la vida. El evento, organizado por el Área de Matemática Educativa de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana, en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, busca un mejor destino para la educación matemática en Michoacán. Para ello, se realizaron un total de seis conferencias plenarias, cinco reportes de investigación y ocho talleres o cursos cortos, impartidos por especialistas reconocidos en la materia. Con la asistencia de más de 170 profesores de nivel medio superior, se intenta fortalecer estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para una de las actividades que para muchos estudiantes parece difícil. De esta manera, la Universidad Michoacana, de manera conjunta con otras instituciones, fortalecerá esta disciplina académica. Les comento, debido a su labor social y académica, el rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, estuvo en el CONALEP de Apatzingán, ello porque fue el padrino de la generación, justamente de este CONALEP, de la generación 2008-2011. Hacemos una breve pausa, yo regreso, le tengo más información. Yo invito a los estudiantes de nivel medio superior de preparatoria, que ingresen a este tipo de carreras. Es una carrera que se está subutilizando, siento yo, en Michoacán. Los Nicolaitas Los Nicolaitas La Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera, además de ser de las más importantes, porque la tiene la Universidad Michoacana, a diferencia de muchas instituciones de nivel superior o de universidades públicas, pues aquí en la Universidad Michoacana tiene un campo de trabajo del 76%, los egresados tienen trabajo. El Ingeniero en Tecnología de la Madera es el profesionista que, con base en un conjunto de conocimientos y habilidades, desarrolla actividades de transformación, administración e investigación de productos de madera y otros materiales, encaminadas a su aprovechamiento racional e integral. El director de la Facultad, José Cruz de León, plantea los campos de acción que brinda la Facultad. Yo invito a los estudiantes de nivel medio superior de preparatoria que ingresen a este tipo de carreras. Es una carrera que se está subutilizando, siento yo, en Michoacán. Es la carrera para mí del futuro. ¿Por qué? Porque engloba la parte de conservación del medio ambiente y ecología, que es la que ahora está bien y que tenemos que estarla fomentando. El clima se está cambiando y es quizás por culpa de muchas facultades que no tenemos ese enfoque. En este caso, nosotros, los egresados, trabajan en empresas, dependencias de gobierno estatal o federal, encargadas de la conservación del medio ambiente, del fomento del medio ambiente, a través de reforzaciones, a través del cuidado del bosque, manejo del bosque principalmente. Y el manejo del bosque implica el uso adecuado de sus productos. Y uno de sus productos es la madera. Con el estándar de calidad de ser un programa acreditado y con el 76% de egresados incorporados a la vida laboral, la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera de la Universidad Michoacana es una excelente opción para el alumno comprometido por las ciencias y la preservación del medio ambiente. Le platico que es actualmente la Facultad de Economía. Ellos van a participar en la red de cooperativas a nivel nacional, donde se intercambiarán algunas ideas y se establecen esquemas de trabajo para ser innovadores y plantear así una alternativa en el ámbito económico. Esto es del 25 al 27 de agosto. Con el fin de intercambiar ideas y establecer esquemas de trabajo innovadores para plantear una alternativa en el ámbito económico, se celebrará el tercer encuentro nacional de la red de cooperativas a nivel nacional. Durante el desarrollo del encuentro se realizará el panel denominado El Cooperativismo y la Economía Solidaria ante el Escenario Actual de la Economía Mexicana, conferencias magistrales, ponencias y la presentación de libros. En este encuentro, la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo participará al proponer una alternativa diferente en términos de producción. No debemos perder de vista que en estos momentos la economía a nivel nacional, incluso hay que decirlo a nivel estatal, presenta una serie de problemas en términos económicos. Entonces, buscar la alternativa de crecimiento económico, por lo menos opciones económicas por la vía de las cooperativas y su organización, es un beneficio que la universidad, el municipio, el mismo estado e incluso el país, evidentemente tienen a la vista. El Congreso ayudará a crear nuevas líneas de investigación y tesis que ayuden a la solución de problemas que atraviesen los productores.